Bueno, yo os voy a explicar un poquito lo que es la vida de un profe universitario porque vosotros os va a llegar ese momento en vuestra vida en esta asignatura. La vida de un profe universitario no es la que veis, o sí, la que veis es una parte. Nosotros venimos aquí, os hacemos clase, algunos tienen unas responsabilidades de gestión, como veis yo aquí tengo un cargo nuevo este año, o no, que es coordinadora de ADE, por ejemplo, es decir, tenemos nuestros cargos, pero además de eso tenemos que hacer investigación. ¿En qué consiste hacer investigación para un profe? Bueno, pues uno tiene que tener una idea, la tiene que ejecutar, cuando la ejecuta la convierte en un artículo científico, habitualmente en inglés, algo por lo cual no vais a tener por qué pasar, vosotros podéis pasar, pero no tenéis por qué pasar de hacer el artículo completo en inglés. Si una parte, tendréis que acabar haciendo un abstract al final del año, cuando hagáis el TFG, pero solo el abstract, el resumen. Bueno, nosotros hacemos un artículo en inglés, ¿por qué en inglés? Porque tenemos que enviarlo a una revista académica, una de las que importan, y el 99% están en inglés. Por lo tanto, si quieres que te lo admitan a una de las revistas que molan, entre comillas, pues hay que hacerlo en inglés. Hacemos el artículo, lo enviamos a la revista, en la revista hay un editor, el editor te puede decir, no me interesa, al cabo de una semana. No me interesa no quiere decir que no esté bien tu artículo, quiere decir que por la temática que tratas, no me interesa, prueba otra. O puede decir, me interesa, pero me interesa significa voy a enviárselo a dos personas, que se llaman referís, árbitros, como en el fútbol, que son dos expertos en eso que habéis hecho vosotros, que van a evaluar tu artículo. Evaluar no significa que me devuelven una nota de aprobado suspendido, es decir, te lo admito, no te lo admito, no. Te devuelven un informe lleno de puntitos apartado por apartado de cosas que ellos creen que deben de mejorar. Ese en el mejor de los casos. El peor es que te digan, tienes todo esto que mejorar y vuelve dentro de unos años porque ahora mismo no nos interesa tal cual está. En el mejor es, tienes estas cosas a mejorar, si lo haces, vuelve a enviar aquí mismo el artículo. Lo haces, lo vuelves a enviar, te pueden volver a enviar otro informe, teóricamente más reducido, a esas dos mismas personas que tú nunca conocerás. Y con buena suerte al final eso lo acaban publicando. Bueno, pues eso es un proceso que desde que tú empiezas a tener a la idea hasta que ese artículo acaba siendo publicado pasa mucho tiempo. Pero fijaos que entre medio hay una fase de criticar ese articulito de esos referís para ver si puede ser susceptible de publicarse la revista o no. Pues vosotros vais a hacer en esta asignatura una especie de referís. Vais a coger artículos que fueron TFGs de otros años, los vais a criticar, a analizar. Pero es que en un TFG hay muchísimas cosas a analizar. Por ahí yo he visto la palabra de análisis crítico, sentido crítico, etc. Porque hay muchísimas cosas a analizar en un artículo. Si las hipótesis están bien formuladas, es un artículo científico, si hay las hipótesis están bien formuladas. Si se contrasta bien, ya sea utilizando un experimento, una encuesta o con un método cualitativo, con lo que sea, si se contrasta bien. Si está bien escrito, porque ya veis que hay gente que hace master tesis que nunca se leen en España y hay doctorados que dejan que desear. Eso es lo que no puede pasaros a vosotros y eso es lo que vosotros vais a criticar. Ahora vosotros vais a hacer lo que ha hecho toda esa gente con la tesis de Sánchez, que la está criticando. Ahora hay un montón de blogs que analizan la tesis de Sánchez y dicen, pues mira, esto es patético por este motivo, este motivo y este motivo. Bueno, pues eso de la tesis de Sánchez es válido para cualquier TFG que vais a analizar. Vosotros vais a analizarlo, vais a mirar cómo está redactado, vais a mirar si de verdad cada apartado cumple lo que tiene que cumplir el apartado. Hipótesis bien formuladas, está bien contrastado, si se llega a unas buenas conclusiones, si se revisa bien toda la literatura, eso en el caso de que sea científico y en el caso de que sea un plan de empresa, pues si sigue todas las pautas que debe de seguir, un plan de empresa, si hay plan financiero, si hay plan de marketing, bla, bla, bla. ¿Seréis críticos con eso? Y a partir de aquí viene lo que de verdad me había dicho Noé que yo os tenía que explicar. Todo esto ha sido un rollo previo mío, ¿vale? Lo que de verdad yo os tenía que explicar es curso a curso, sabéis que esta asignatura la hacéis varios grados a la vez, curso a curso vais a realizar por grupos esta faena crítica de criticar un TFG con cada uno de esos trabajos que hagáis, se compondrá un journal, es decir una revista que vais a componer como clase con vuestra revisión crítica de cada uno de esos artículos que en vuestro caso es cada uno de esos TFGs que vais a revisar, cada curso va a elaborar una revista y la mejor de las revistas tendrá un premio. Es decir, el mejor de los cursos que lo haga tendrá un premio. ¿Ok? Y hasta ahí puedo leer.